¿Qué es la cocina ecuatoriana? Bueno, para mí, primero fue una sorpresa enorme el poder estar acá. No dimensionaba la magnitud, lo grande, la cantidad de países que están aquí. Y me gusta muchísimo traer una muestra de cocina ecuatoriana como parte importante de nuestra cultura y de nuestro patrimonio. Poder hablar de las elaboraciones, pero también de los productos y de la gente que está atrás de los productos. Vamos a trabajar hoy con cacao, cacao criollo del Chocó de Mashpi. Tenemos miel de cacao, tenemos nips, también traje amaranto negro. Y vamos a trabajar ceviches y vamos a hacer muchinos también. Y por supuesto agradezco muchísimo al Ministerio de Cultura y Patrimonio. Tengo la suerte de saber que desde hace muchos años trabaja en el patrimonio inmaterial y que tuvieron un proyecto de patrimonio alimentario. Así que encantado de estar aquí y por esta oportunidad de mostrar nuestra cocina. El gobierno de todos.